1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3 1, 2, 3 Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María Aunque me vuela ahora 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 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 2, 3 Un pasito pa'lante 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María Así es María Así es María, tan caliente como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María Aunque me vuela ahora 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 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 Aunque me vuela ahora 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María Un pasito pa'lante María